Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a Carlos González Tavares, él es uno de los principales analistas financieros en el país, ustedes lo pueden ver en distintos periódicos, lo pueden ver en portadas, en fin, creo que él es uno de los analistas que nos puede dar mucho sobre el panorama de que estamos viviendo en este momento en cuanto a la crisis. Porque a veces nosotros tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Pues aquí está un analista de renombre y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estamos, Carlos? No sé si me escuchas. Bienvenido a Ideas de Negocios. Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y bueno, creo que todavía se vale decir feliz año a estas alturas. Sí, todavía se vale. Carlos, hay algunos indicadores. Bueno, para este año, ya decía yo, los indicadores de la OCDE nos marcan 3.9% en el crecimiento para el PIB. También hay otros indicadores como el CC nos está diciendo que esperan crecer entre 3 y 4% la economía mexicana. Antes de pasar a las expectativas 2021, queremos preguntarte a ti como experto, Carlos, estamos frente a una de las peores crisis en la historia moderna de México. ¿Qué nos dirías? Y bueno, ¿qué indicadores también nos plantearías? Sí, sin duda, Miguel. Me parece que estamos en una situación bastante complicada. De hecho, esta crisis se ha comparado con una de las peores crisis en los últimos 100 años. Quizá tendríamos que remontarnos hacia los años de 1930, por ahí, para pensar en una crisis similar. De hecho, está por mucho. Fue mayor a la del 95, mayor a la del 2008, 2009. Para el 2020, hayamos tenido una caída en el PIB cercana al 9%. Aquí, desafortunadamente, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones, cuando llegamos a tener crisis internas, pues el sector exportador y la economía global, de alguna manera, pues nos ayudaba. En esta ocasión, el problema que tuvimos durante 2020 es que la crisis fue a nivel mundial, en donde se rompieron las cadenas de suministro. Vimos una caída en la economía global, una recesión global, lo cual claramente afecta los volúmenes de comercio, la pérdida de empleos, el cierre de empresas. Y bueno, ahora, en este 2021, pues prácticamente, yo te diría que los países poco a poco comienzan a dar signos de recuperación. ¿De qué depende? Bueno, pues prácticamente lo que hemos observado es, por un lado, los fuertes estímulos económicos que se han dado a nivel internacional, el apoyo por parte de los bancos centrales, estímulos fiscales. Y esto aunado a un tema de la vacuna y la próxima aplicación de esta en los diferentes países, sin duda, será el motor de crecimiento hacia adelante. Me parece que en el caso particular de nuestro país, el escenario, pues, luce un tanto complicado cuando vemos todavía, pues, un escenario muy lento en términos de la vacunación para nuestro país y la falta de estímulos fiscales. De hecho, pues, hace unos días se hablaba de que los estímulos fiscales de nuestro país son comparables con los de Uganda, lo cual, pues, nos habla de este poco apoyo que tienen las empresas y hacia adelante, pues, el escenario es complicado porque, pues, claramente veremos perdidos una gran cantidad de empleos en nuestro país hacia los próximos meses. Claro, creo que lo planteas muy bien. Ahora, para los inversionistas, aquellos que invierten en la bolsa, Carlos, o incluso los empresarios, para aquellos que tienen negocios, ahí, ¿qué sectores tú ves con mayor afectación para 2021? ¿Y en dónde también apostar para 2021, donde se empieza a ver luz al final del camino? Sí, bueno, creo que en términos generales, yo diría, Miguel, me gustaría poner un poco en contexto Lo que vimos el año pasado es que los sectores, pues, más beneficiados fueron sector salud, el sector tecnología, consumo básico, mientras que los sectores más afectados vimos empresas relacionadas con el sector de servicios, en general turismo, aviación, restaurantes, entretenimiento. Ahora, ¿qué es lo que veríamos hacia el 2021? Veremos, sin duda, alguna recuperación de estos sectores que se vieron fuertemente afectados, pero me parece que todavía, pues, habrá un rezago. Quizá el consumo básico podría verse en cierto punto mejor respecto a lo que vimos el año anterior, pero dependeremos en gran parte de lo que sucede o de lo que suceda en Estados Unidos. Ahora, el sector o los sectores que vemos más beneficiados serán los que tengan que ver con la economía norteamericana, justamente en este escenario de apoyos en Estados Unidos, de tasas de interés bajas, aquellos sectores relacionados con manufactura orientados hacia Estados Unidos, empresas exportadoras o con operaciones en Estados Unidos, creo que serán las que estarán beneficiando el crecimiento de nuestro país. Sin embargo, pues, nuestra expectativa para 2021 es de apenas un crecimiento del 2.7%, un dato que apenas estará cercano a una tercera parte de la caída que habremos observado durante 2020. Muy bien. Hoy, Carlos, y para ir un poco al final de esta entrevista, me gustaría preguntarte en temas bursátiles en la bolsa, pues, estamos muy alejados todavía de los 51 mil puntos que alcanzamos ya en administraciones anteriores y, bueno, creo que el escenario se ve retador. ¿Cómo ves igual a las empresas? ¿Cómo ves al IPC para este año? Y también cuáles son, pues, si no recomendaciones, porque sé que ustedes son muy cuidadosos en eso, también en dónde sí verías o qué segmentos muy en la bolsa podrías ver mayor potencia. Sí, claro. Mira, lo que te diría es que hemos visto un fuerte avance en nuestro mercado desde el año anterior. Llegamos a tener una caída hacia el peor momento de la pandemia del año pasado, caídas superiores al 30%, entre 30 y 40%, y casi, bueno, ya prácticamente al cierre del 2020 tuvimos un rendimiento cercano al 1%. Tuvimos una buena recuperación. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos hacia adelante? Vemos que probablemente los niveles actuales cercanos a 45 o 46 mil puntos son niveles que consideramos que el mercado está, pues, bien valuado. Ya está reconociendo esa recuperación de algunas empresas e incluso, te diría, pues, un escenario de tasas de interés bajas. Entonces, nuestro estimado para 2021 es que el IPIC podría estar entre un rango entre 45 y 48 mil puntos, pero me parece que va a estar muy dependiente de las expectativas que tengan las empresas para este año, principalmente porque veremos quizá algunos cambios en las estrategias de negocio de las empresas, de tal forma que puedan adaptarse a esta nueva coyuntura. Va a ser importante la capacidad de adaptación de las empresas y, obviamente, dependerá también del crecimiento estimado. Nosotros traemos un crecimiento estimado para 2021 para las empresas del IPIC del 10.6%. Sin embargo, pues, dependerá de la evolución de la pandemia y de las vacunas. Y, en ese sentido, creo que, pues, los primeros meses de este año creo que serán, pues, todavía bastante lentos. Así que, me parece que el mercado podría estar actualmente en un nivel elevado y, más bien, me parecería que podríamos estar viendo un periodo de consolidación en los siguientes meses. Muy bien, pues, lento y consolidación es lo que nos está diciendo Carlos González Tavares. Pues, mi estimado Carlos, ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo, que nos des, pues, la perspectiva de lo que estamos viviendo, qué es lo que tú, como analista, ves hacia adelante. Y, bueno, creo que me queda claro, ya con incluso tu perspectiva para el crecimiento del PIB, 2.7%, es Grupo Financiero Monex, lo que estima que la economía mexicana sí va a estar. Yo diría, Carlos, que, bueno, comparado con algunas otras expectativas, ustedes están moderados, ¿verdad? Ustedes están moderados, ¿verdad? Sí, yo creo que somos de los más moderados. Como bien señalabas, algunos colegas, autoridades, traen crecimientos, pues, arriba del 3, entre el 3 y hasta el 5%. Nosotros estamos un poco más moderados en ese sentido, mi estimado Miguel. Muy bien, pues, creo que esto nos da mucha luz. Gracias, Carlos González Tavares, director de análisis del Grupo Financiero Monex, por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo.